... su capitán, Carlos Lobatón, aumenta la diferencia, le da tranquilidad al conjunto de Roberto Mosquera, Sporting Cristal 2, Tigre 0, Lobatón. Y a De Vil que es parte de la coproducción del gol, porque aquí va a venir un centro bien pinchado, se lleva por delante a su compañero, no la puede despejar hacia un costado, se equivoca el arquero, se equivoca, se equivoca porque puede hacerlo mucho mejor aquí, da dos pasitos muy cortos, no va con la suficiente determinación, la pelota termina quedando lejos, calcula mal, la pelota queda viva allí.